La Compañía Musical e Informativa de la Radio Austral, una emisora bien valdiviana CD97. Estamos a esta hora con la visita de José Antonio Kass en la ciudad de Valdivia. ¿Cómo está don José Antonio? Bienvenido a la Radio Austral. Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad recorriendo Chile y ahora aquí en la región de los ríos acompañando a nuestra candidata gobernadora, Carolina Zúñiga, y también a nuestro candidato alcalde por Valdivia, Leandro Kunzma. Sí, ¿cómo está Leandro? ¿Cómo le va? Muy buenos días don Alfredo, contento de estar una vez más aquí en Radio Austral. Le mando un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Ay, disculpa, Carolina, ¿cómo le hagan bienvenido a la Radio Austral? Muchas gracias Alfredo, bien, contenta por estar acá de nuevo y esperando aquí que la gente de toda la región, de las dos hermosas comunas que tenemos en nuestra región, puedan estar atentos a lo que vamos a conversar hoy día. ¿Le gusta salir a la región y parece don José Antonio Kass? Me gusta mucho, me gusta Chile, me encanta nuestra patria, he tenido la fortuna de poder recorrerla ya varias veces. Y Valdivia es una ciudad increíble porque es una ciudad turística, ciudad de emprendedores, emprendedores tanto en rubros que son famosos a lo largo de todo Chile como la cerveza. Así es. El turismo, ¿para qué decir? El turismo fluvial, lo que es la noche valdiviana, los proyecta literalmente a toda Sudamérica. El tema de la agricultura, que también es muy valioso. Y también es una ciudad que agrupa a mucho adulto mayor. Y yo que ya estoy llegando, la estoy pensando en si me vengo jubilado aquí a Valdivia. Es una ciudad maravillosa para los que ya estamos acercando pintando canas. Yo ya las pinté todas ya. Bueno, se vienen las elecciones del mes de octubre y está participando acá específicamente apoyando la candidatura al alcalde de Leandro Cosman Collado y de Carolina Zúñiga como gobernadora regional. Así es, porque necesitamos un cambio radical. Y ese cambio radical que queremos para el país comienza este año en las elecciones del 26 y 27 de octubre. Algunos dicen, oiga, pero no estamos muy adelantados para el tema de la presidencial. Y nos dicen, no. Porque la realidad comunal es la que aflige a millones de chilenos en cada una de sus comunas y la realidad regional que se ha visto tremendamente afectada por malas gestiones de los distintos gobiernos regionales. ¿Tiene alguna gestión de la Comuna de Valdivia? ¿Alguna análisis del gobierno regional? Bueno, el gobierno regional aquí está en deuda en todo el tema de seguridad. Y alguien dice, oiga, pero no tiene atribuciones. Pero tiene muchos recursos. Y esos recursos, si son entregados a las policías, sea carabineros, investigaciones, a gendarmería o a la fiscalía. He visto regiones donde hay convenios entre las fiscalías y las gobernaciones y la persecución penal cambia radicalmente en temas de salud. Solamente hoy día en el volanteo unas tres personas nos hicieron mención a la mala prestación de salud que hay en la región y al abandono que hay de recintos hospitalarios en distintas comunas. Los gobiernos regionales tienen muchos recursos que se han mal utilizado en convenios y las gestiones, perdón, el tema de la gestión y en el uso de los recursos, el presupuesto muchas veces no se usa entero. Y ahí Carolina tiene antecedentes. ¿Qué tiene que decir la señora Carolina del desarrollo del presupuesto regional? Sí, efectivamente. Mira, hoy día nosotros, se adelantó en realidad en todas las regiones un porcentaje del Royalty para poder incentivar a la inversión dentro de la región como gobierno regional. Lamentablemente, se evidenció con esto de los casos convenios que el gobierno regional es una caja pagadora, un cajero automático, le digo yo, porque finalmente la mayor cantidad de los recursos que se gastan en el gobierno regional eran a través de las transferencias, transferencias directas. Hoy día, como eso no se puede hacer, tienen problemas en ejecución. Este gobierno regional no ha desarrollado proyectos propios, sino que espera que lleguen las municipalidades, perdón, organizaciones municipales a solicitar fondos, ya, o a hacer las transferencias a los servicios públicos, pero no hay una gestión propia del gobierno regional. Fuera de eso, tampoco ha habido incentivo, como bien dice José Antonio, respecto a los temas de seguridad en general. Si bien se le ha comprado equipo y algunas cosas a Carabineros y a la PDI que se agradecen de todas maneras porque es insuficiente, no hay un plan maestro, una gestión regional respecto a los temas de seguridad. Recordemos que tenemos toda la zona que limita con la Araucanía, en este caso Panguipulli, Máfil, Lanco, Mariquina, que han sido, y bueno, Valdía también, efectos de atentados terroristas y que esta región se ha arrestado bajándole el perfil. A mí me ha tocado ver familias que todavía han estado desamparadas esperando una solución concreta y el gobierno regional, el gobernador, que es la máxima autoridad regional, no se ha pronunciado al respecto. Claro, y el gobierno regional necesita una buena batería desde el municipio. Leandro Kutman, ¿qué propone allí? Así, Alfredo, mira, nosotros, y lo hemos hablado acá en la radio, y los auditores bien lo saben porque me lo han comentado en las diversas reuniones que hemos tenido, ya que todos sabemos que esta radio se escucha muchísimo en la comuna de Valdivia y en comunas de alrededor, y es muy importante focalizar el gasto público, y la municipalidad tiene una responsabilidad, obviamente, que es primordial en aquello. Por ejemplo, cuando el Servio, cuando todas las reparticiones del Estado quieren realizar inversiones en la comuna, le van a preguntar al alcalde de turno, ¿cierto? ¿Dónde focalizamos esos recursos? Y nosotros vemos hoy día que esa focalización está, digamos, mal planteada, porque se gastan más de 500 millones en ciclovías y no en arreglar vereas de la comuna, que es tan necesario. Y estuvimos haciendo un video en redes sociales para que la gente lo pueda buscar en Instagram o en Facebook, y nosotros señalamos, decimos, ¿por qué no nos gastamos esos 500 millones en recuperar las veredas de nuestra comuna, en arreglar las calles, en vez de construir más ciclovías, que no es algo prioritario para los habitantes de nuestra comuna? Focalicemos el gasto público, no solamente el de la municipalidad, sino que también el de Servio, ¿cierto? El del gobierno regional. Y nosotros vemos que malgastan los recursos. Nosotros queremos que haya eficiencia en el gasto, y eso es lo que estamos planteando, eso es lo que estamos señalando, y por eso es que queremos recuperar esta comuna. Bueno, don José Antonio, ¿qué hacen varias oportunidades a nivel nacional? Se han dado que la eficiencia en el gasto público está al debe en el país, según el análisis que usted hace. Totalmente. Si nosotros vamos ministerio por ministerio y vamos analizando los proyectos de desarrollo, de inversión, incluso los proyectos sociales, hay muchos que solo están ahí para mantener a los amigos, a los apitutados, y los recursos se van de las manos y las personas no ven una mejora en su calidad de vida. Hay cosas puntuales, por ejemplo, el tema que lo planteó también un concejal y lo plantea ahora Leandro, el tema de las veredas. Cuando uno ya pinta canas, como dije, la movilidad se va reduciendo y uno lo que aspira es a poder caminar tranquilo por las veredas. Si la vereda está destruida, bueno, quiere decir que alguien está gastando plata donde no corresponde. Cuando vemos temas de salud y también con el tema de la edad, uno se va poniendo más achacoso. Entonces, si yo no le dedico los recursos necesarios a las urgencias de las personas, estoy malgastando los recursos. Y para qué hablar de seguridad. Don José Antonio Caz, ¿por qué Leandro Cusman Collao, alcalde de Valdivia? Porque conoce la región, porque conoce la ciudad. Es oriundo. Yo lo conocí siendo candidato por primera vez a concejal. Y se lo caminó todo. Y cada vez que circulo con él por la calle, lo saludan mucho, pero conoce la gestión municipal. Y eso es fundamental. Algunos llegan por esas circunstancias nacionales que se generó, ¿no es cierto?, después del estallido social o delictual. Algunos se hicieron conocidos. Y la gente se dejó engañar. Y dijo, ah, ahora estas personas van a hacer el cambio que la ciudad requiere. Los engañaron. Así como nos engañaron como país, también nos engañaron en las distintas comunas. Carolina Zúñiga Brito, gobernadora regional. Para mí es fundamental porque también conoce la gestión, pero aquí quiero tomarme un segundo, porque el ejemplo que da la autoridad es fundamental. Y hoy día aquí en Los Ríos nos enfrentamos a una situación compleja que nosotros se la hicimos ver a Chile Vamos. El candidato que va por Chile Vamos ha sido recientemente formalizado por conducir bajo los efectos del alcohol. Y eso es algo que para nosotros como candidatos debiera ser un desde. Si yo me hubiera afectado como fue afectado el candidato a gobernador de Chile Vamos, me retiro. No insisto. Porque el ejemplo es más importante que en algunos casos el ejercicio del cargo mismo. Y en situaciones como esta hemos visto alcaldes formalizados como el de Linares por malversación de fondos públicos. Y en este caso, una sanción de dos años sin licencia por conducir bajo el efecto del alcohol es algo que, al menos yo, creo que no debiera ocurrir. Eso es por un lado. Y después, por el conocimiento del aparato público. Carolina trabaja dentro de una repartición pública, conoce del tema, por ejemplo, de los APR, que son una situación compleja y difícil de manejar a nivel rural. Conoce de la gestión del actual gobierno regional y sabe dónde aplicar la fuerza necesaria para que esos recursos sean bien utilizados. En la Radio Estrada, una emisora bien valdivina, estamos con el líder de los republicanos, José Antonio Kass. También está con nosotros Leandro Cunman Collao, candidato a alcalde de la Comuna de Valdivia. Carolina Zúñiga Brito, quien es la candidata a gobernador en la región de Los Ríos. Señor Kass, anoche hubo una cadena bien importante del presidente de la República donde da el presupuesto 2025. dice o anuncia un gasto de 2,7% para consolidar seguridad pública, economía y social según su análisis. ¿Está bien enfocado o usted daría otra visión? Más allá de lo que diga o no diga al día de hoy nadie le crea al presidente. Él dice, voy a gastar más en seguridad pública y su equipo de seguridad ha funcionado. ¿Qué más va a gastar si es que tiene un subsecretario de prevención del delito, un subsecretario del interior y una ministra del interior que son indolentes a la aflicción de la ciudadanía? La ministra del interior saliendo de la semana del 18 dice, bueno, tuvimos la cantidad de asesinatos normal a la cual estamos acostumbrados, 25, no eran 25, eran 37. Y además con una displicencia, con una falta de cariño por la ciudadanía, por amor, por lo que hace, impresionante. Pero ya, yo podría entender que es una persona fría, pero una persona que no tiene los conocimientos suficientes y que sacamos con entregarle más recursos si no saben hacer el trabajo. Nosotros le advertimos al presidente de la república el día viernes como republicanos que si no cambiaba su equipo de seguridad, cosa que ya le han solicitado transversalmente todos los partidos políticos, le íbamos a acusar constitucionalmente. Y hoy día en la tarde se presenta la acusación contra la ministra del interior, Carolina Toa. El tema de seguridad no es un tema propiamente tal de la municipalidad, pero Leandro Kutman tiene que tener alguna visión de este tema. Mira, hoy día es un tema fundamental para las municipalidades, en todas las municipalidades de Chile. Tenemos ejemplos de municipalidades, por ejemplo, en la región metropolitana que ya son pioneras, digamos, por mucho tiempo en esto. Y es lo que yo he señalado. Yo creo que la municipalidad de Valdivia tiene que ser una herramienta para la carabinera y para las policías en general y para la fiscalía. Y es por eso que tenemos que poner el presupuesto de la municipalidad a disposición de la seguridad pública. Ya sea, obviamente, profesionalizando la dirección de seguridad pública. Acá lo hemos hablado, Alfredo, que yo siempre he señalado que lamentablemente hay puros operadores políticos en la dirección de seguridad pública, gente que no sabe, que no conoce la diferencia entre un robo y un hurto, por ejemplo. Y nosotros lo que tenemos que trabajar. Nosotros estamos trabajando con Ricardo Bastía, que es un ex-prefecto regional de la región de Los Ríos, fue director de seguridad pública de una municipalidad de Río Bueno, una persona con vasta experiencia, sabe cómo funciona el Ministerio Público, el aparataje, cómo comunicarse con carabineros, cómo comunicarse con la policía de investigaciones. Nosotros queremos poner énfasis en eso, en hacer una dirección técnica, no para poder meter ahí a operadores políticos. Y eso es importante, aparte, invertir en seguridad. Por eso que con Carolina Zúñiga estamos trabajando Coco, ella va a ser gobernadora regional, nos va a entregar los recursos para poder gastar en seguridad pública. Con buenos proyectos. Y es por eso que vamos a hacer buenas inversiones. Aumentar las cámaras, nosotros queremos por lo menos tener tres veces más de las cámaras que tenemos y que esas cámaras estén disponibles para que puedan ser utilizadas en el momento. No dos semanas después, sino que en el momento. La señora Zúñiga dice, en el intertanto, dice, buenas inversiones. Usted está en el nivel del gobierno regional como core, pero ahora va a candidata a gobernadora regional. El análisis que va habiendo de los proyectos, ¿tienen buen fondo? ¿Están bien presentados? ¿O estamos al debe con los proyectos de seguridad regional? Mira, yo he hecho un análisis de las 12 comunas. Y como hoy día es una caja pagadora del gobierno regional, las municipalidades que traen buenos proyectos se le financian y hay otras que traen proyectos que son, no sé, que son, sienten merecer las canchas y todo eso, pero son cosas que son como de mantención, no hay innovación o si no, hay algunas municipalidades que traen proyectos que salen tres veces más de lo que uno ve en el mercado. Yo soy de profesión ingeniero-constructor, por lo tanto, yo he sido bien observadora respecto a cómo vienen los presupuestos y cómo se hacen las licitaciones. Hoy día tenemos municipalidades que tienen equipo de Sexplan, que son los que presentan sus proyectos de cuatro o cinco personas y que se han llevado un gran porcentaje del gobierno regional de los fondos y han sido bien invertidos versus esta comuna, Valdivia, que tiene alrededor, todavía no tenemos la cifra exacta porque cada vez entran más personas, pero alrededor de 70 funcionarios en Sexplan y es la municipalidad que ha presentado menos proyectos y los que son, la mayoría de los proyectos del gasto que se ha presentado en esta municipalidad son proyectos regionales como el vertedero Morrompulli y el relleno sanitario que claro que son grandes cifras pero son cifras regionales. No de la municipalidad. Y bueno, y sabemos también en qué está ahora esos proyectos que están liquidados y que estamos pronto al cierre del vertedero. Entonces tampoco ha habido una buena gestión tras de eso. Así que lo importante sí es que se presenten buenos proyectos y ahí es importante que el gobierno regional también haga su gestión en proyectos, no esperar a que lleguen y empezar a colaborar con las municipalidades para apoyarlos y enseñarles a presentar proyectos que sean eficientes, o sea que la gente sienta que la plata está llegando a sus comunas. A propósito de plata a nivel nacional hay una situación de las obras públicas que está muy lenta. En el fútbol dicen goles son amores pero en el voz populi dice la gente obras son amores y se recuerda siempre. En esta batería de proyectos, obras públicas, construcción, ¿estamos débil en la región de los ríos o estamos avanzando? Mira, nosotros lamentablemente somos una región que el gran porcentaje de obras, de infraestructura son las que financia el Estado, las grandes obras las financia el Estado. En privado hoy día recién tenemos una inversión grande que se va a hacer aquí en la Unión respecto a la secadora y chipeadora que se va a empezar a construir, esperamos ahora ya pronto. 70 millones de dólares. 70 millones de dólares, exactamente y una muy buena fuente laboral. Pero la mayoría en general son obras del Estado y hoy día nosotros tenemos un porcentaje bastante alto de obras que están paralizadas o de licitaciones que no se han podido adjudicar. Por lo tanto, eso recae finalmente en la mano de obra y en la gestión que se puede hacer dentro del crecimiento de infraestructura de nuestra región. ¿Y en la comuna de Valdivia, don Leandro? Estamos al dedo, tenemos proyectos, bueno, mucho nos ha colaborado monumentos nacionales que nos tiene parado una montonera de obras, lamentablemente un servicio que lo único que hace es retrasarnos y hemos visto la poca gestión de esta administración en relación a poder acelerar esa finalización de los proyectos. como las plazas de Valdivia y la famosa plaza de los pescados que a algunos les gusta que le digan la plaza de los pescados pero así le llama popularmente todo el mundo y bueno, la pérgola de las flores, ciclovía Pérez Rosales, ahora teníamos parado el parque Zabalta, o sea, el parque Santa Inés también, etcétera, etcétera, etcétera. Y hemos visto que esta municipalidad, esta administración actualmente tiene pocas obras que puedan señalar como obras de ellos, propias de ellos y lo único que hemos visto son maquetas, son en render de estos famosos videos de posibles obras donde nosotros no sabemos de dónde van a sacar el financiamiento, cuánto va a costar, no tenemos ni presupuesto de cuánto van a costar estas obras. Puras promesas inconclusas que recién, extrañamente, se están cumpliendo y las están mostrando ahora. Como por ejemplo, y cosas que son una vergüenza, como lo que pasó con el Centro Terapéutico de la Augusto Mayor que se entregó esa obra el año pasado y la viene a inaugurar ahora, en octubre, justo antes de las elecciones. O sea, tenemos más de un año esperando a todos los adultos mayores que necesitaban atención kinesiológica, necesitaban todos esos procesos que se van a generar ahí y esperan un año para abrirla. O sea, yo creo que la gente no es lesa, nosotros los valdivianos no somos tontos y nos damos cuenta cuando se está haciendo utilización política de ciertas obras que la hicimos, digamos, en la administración municipal anterior, pero que se demoran un año en inaugurar. Entonces, eso es lo que nos tiene cansados. Yo creo que aquí tenemos una administración que es bastante cínica en ese sentido. Don José Antonio Cas, bueno, ya lo decía el presupuesto que no le gusta, obras son amores, dicen algunos. Bueno, lamentablemente, así como en alguna época la zona del Maule se hizo famosa por el puente Loncomilla, ustedes se hicieron famoso por el puente Caucau. Sí. Y después se hizo famoso la Araucanía por el puente Tren Tren. Pero ahí hay una muestra clara de la ineficiencia del Estado. ¿Cuánto tiempo estuvo parado esa obra que era tan importante para la conectividad de Valdivia? Y cuando uno llega una y otra vez y se da cuenta de que son siempre los mismos problemas de conectividad. Y uno dice, en el mundo no habrán soluciones para casos como el de Valdivia, que es una ciudad fluvial, básicamente, para solucionar algún tipo de transporte y lo hay. ¿Y se puede juntar el tema turístico con el tema urbano? Se puede. Por lo tanto, la falta de visión que han tenido las autoridades regionales, locales y nacionales respecto de Valdivia es abruma. El tema del aeropuerto. Recién ahora se está diciendo vamos a ampliar el aeropuerto. Bueno, ayer, yo no llegué acá, pero ayer se suspenderon varios vuelos porque no tienen el instrumental necesario. La doble vía. Cuando, claro, las personas que están en Puerto Montt están felices porque hicieron el bypass. Bueno, pero, ¿y Valdivia cómo salió parado de eso? La gente dice y tengo que irme por aquí o por más o me tengo que ir conejeando para llegar. Si Valdivia es una ciudad maravillosa, podría ser un centro internacional de turismo maravilloso. Todo lo que es la costa, toda la historia que hay ahí. Entonces, uno dice ¿dónde están las autoridades? Ni siquiera para eso las podemos encontrar. José Antonio Kanz acompañando también a esta hora al candidato alcalde de la comuna de Valdivia Leandro Cunman Collado, la candidata gobernadora regional Carolina Zúñiga Brito. Agradecemos a los tres que han estado presentes aquí en los estudios de la Radio Austral. Sus últimas palabras don José Antonio para la comunidad valdiviana a través de la Radio Austral una emisora bien valdiviana. A votar con responsabilidad. Tenemos ya cerca de menos de 30 días para las elecciones y lo importante es conocer quién es quién en política y para votar con responsabilidad es clave conocer a los candidatos. Sí, yo exactamente lo mismo hoy día dentro de los que van de candidatos a gobernadores son puras personas que ya son conocidas que han hecho la pega se pueden evaluar yo creo que más de lo mismo en este caso ya no va hoy día yo he hecho inclusive estaba hasta estudiando para prepararme para el cargo estoy haciendo unos diplomas ahora al respecto porque yo creo que necesitamos como dice Leandro profesionalizar ya basta de gente que se venga a servir del Estado sino que todo lo contrario nosotros venimos a servir y a poner a disposición de la gente. Don Leandro Don Alfredo invitar a todos los vecinos de la comuna que nos están escuchando enviarles un saludo e invitarlos a recuperar Valdivia queremos devolverle la municipalidad a los vecinos queremos dejar que la municipalidad sea un botín para el partido político de turno y queremos focalizar el gasto público en lo que realmente importa volver la vocación a los adultos mayores de nuestra comuna. Agradecemos su presencia y los estudios en la radio Estrán buena suerte y que les vaya muy bien Muchas gracias Gracias